Hola YouTube, bueno hoy quería hablar acerca de las memorias RAM y las falsificaciones. En particular voy a hablar de la memoria Kingston. Al ser una de las memorias más vendidas, Kingston también es una de las memorias más pirateadas. En el día de hoy pude reconocer que una de las memorias que había comprado hace bastante tiempo era una falsificación de la original, no era Kingston, y no había prácticamente forma de identificar que haya sido una falsificación. Ahora voy a explicar por qué y por qué hago justamente este video. Kingston de por sí nos proporciona algunos métodos para que nosotros podamos reconocer si una memoria es original o no. Ingresando simplemente los números de la etiqueta, incluso si se entra al sitio de Asia, ingresando qué tipo de chip usa el módulo, uno puede saber si la memoria es original o no. Al parecer, sin embargo, uno por ese método no puede estar seguro de que la memoria sea original o no. Yo acá tengo dos memorias distintas, una es una DDR3, una es una DDR2, pero es simplemente por la misma etiqueta y son las dos que tengo a mano como para hacer la comparación. Esta es la memoria fallada que yo tenía que enviar a Kingston. Aún en un vistazo simple, es una memoria, Kingston, sí, tiene la etiquetita Kingston, vamos a hacer un poquito más detallistas. La memoria vino en blister, el blister era el blister del estilo de Kingston, exactamente igual. Y vamos a centrarnos un poquito en lo que es la etiqueta de la memoria. Si uno tiene que reconocer una memoria de Kingston, uno puede ver acá la K, y según como dé la luz, bueno, primero que se ven los brillos típicos de la etiqueta de Kingston, se ve la K. Pero no sé si se puede ver, ahora como tengo la luz, que también está el logo de Kingston, ahí se ve. Ahí está también el logo de Kingston. Pareciera que tiene bigotes, pero es el logo de Kingston. A simple vista, apurado en una compra, uno ve que esto es original. Llega a la casa, deja esta memoria en la mesa, se mete al sitio de Kingston. Para poder hacer la verificación, voy a dejar la dirección en la descripción de este video, de cualquier manera. Seleccionamos que es un módulo de memoria RAM. Luego elegimos qué tipo de etiqueta lleva, en este caso es la del medio, de las violetas, la larga. Y acá hacemos la verificación, hay que ingresar nuestra dirección de email. Bueno, y los números del módulo que acá explican qué es cada cosa. Y luego se pone enviar y llega a nuestro mail lo siguiente. Web report de Kingston, usted ha registrado la siguiente información. Y la memoria sobre la cual usted solicitó o se realice la verificación, ha sido verificada. Y es un auténtico producto de memoria Kingston. Lo que indicaría en principio que la memoria está verificada y es una memoria original. Si queremos ser un poco más detallistas, podemos ir a la verificación de Asia. Que además de verificar la etiqueta del producto, también verifica el chip. Verificando así que el modelo de fabricación corresponda con el chip. De otra forma podría ser una etiqueta válida pegada en cualquier lado. Entonces vamos a hacerlo. Los pasos son los mismos. Entramos a la página de Asia. Legacy5.com. Asia Verify. Un módulo de memoria. Seleccionamos la del medio. Y acá la única diferencia es que además de todo vamos a tener que agregar el chip de RAM. O sea, el chip de memoria que usa el módulo. Seleccionamos acá. Vemos la lista de chips que hay. Y elegimos el correcto. En este caso es uno de estos. Terminamos con la verificación. Enviamos el reporte. Y nos llega el mail lo siguiente. Usted ha ingresado la siguiente información. La memoria que usted requirió ser verificada. Se ha verificado como un auténtico producto de Kingston. Entonces uno piensa, ya está. La memoria es original. Ya está verificada. Entonces puedo pasarla por el RMA para que me devuelvan una que funcione. El problema es que cuando se realiza el RMA algún otro tipo de verificación hay. Porque ellos reconocen que la memoria es una memoria falsa. El problema es cómo podemos nosotros como compradores saber si esa memoria es falsa o no al momento de comprarla. Y por lo que estoy viendo es bastante complicado. En principio nosotros tenemos verificado que los chips que usa corresponden con la etiqueta. Si verificamos en Asia. Y sabemos que la etiqueta tiene números que son válidos. Y si sabemos un poco de memorias Kingston, vamos a ver lo siguiente. En este caso, esta memoria usa chips INIX. Los chips INIX, vamos a ver si se ve bien ahí. Los chips INIX son realmente chips usados por Kingston. Entonces uno puede decir que no hay otra opción de que la memoria sea original. Vamos sin embargo a ver algo en la etiqueta que seguramente sea la clave para poder identificar la memoria de Kingston. Espero se pueda ver bien con la cámara. Es algo que en realidad es mejor verlo en persona. Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible. Esta es una memoria falsa. Es la que les estoy mostrando desde hoy. Primero se puede ver... Esto ya está aplastado porque yo lo aplasté. ¿Sí? Mientras hablaba por teléfono con Kingston. Pero también podemos ver cómo al mismo tiempo que era aplastando se fue despintando. Cosa que no creo pase con la memoria original de Kingston. Y ahora lo vamos a ver. Se puede ver el desgaste de la letra. No sé si se llega a ver eso. Pero es bastante evidente que hay un desgaste de la letra. Ahí se ve en el 99. Se ve ahí en el supuesto código de barras. Vamos a lo que es la etiqueta. Recuerden, esto es memoria falsa. Brilla como cualquier etiqueta de Kingston. Y se ve la K. Y también se ve el doten con bigote de Kingston. En la original. Esta es una memoria original de Kingston. De hecho enviada a Estados Unidos como RMA de otra. Se puede ver también el logo de Kingston mucho más claro. Mucho más claro. No sé si se ve ahí. Es mucho más claro el logo. Comparen esto con... Esto. Simplemente es totalmente diferente. Pero uno al momento de la compra no puede hacer esta comparación lamentablemente. Y además la K desaparece y aparece. Desaparece y aparece dependiendo de cómo estemos poniendo. Ahí aparece. Y ahí ya no se ve. Ahí se ve el totem. Después desaparece la K. Y dependiendo de cómo esté la luz. Bueno, se va a ver de vuelta seguramente en otro momento. Pero no se ven las dos cosas al mismo tiempo. La K en la memoria falsa. En esta al menos. No desaparece en ningún momento. Acá no se nota desde la cámara. Pero yo que lo estoy viendo en vivo. La K la sigo viendo en todo momento. Ahora sigo viéndola acá. Acá apenas se nota. Pero bueno, la K no desaparece en ningún momento. En cambio acá es muy evidente que aparece cuando la vemos al ras. Por otro lado. La etiqueta. Por más que la friccionemos. Todo lo que queramos. No se despinta. ¿Sí? Vamos a hacer una prueba sencilla. Agarramos un capuchón o lo que sea. Y vamos a rayar acá. El módulo se destiñe y se despinta. ¿Se llega a ver? Es increíble cómo se destiñe y se despinta. Y la etiqueta ustedes vieron que no se nota que sea falsa. A simple vista no se nota. Pero bueno. Acá tenemos una característica. De hecho, el brillo que otorga la etiqueta al ras es el mismo que el del original. Y el brillo de la letra es el mismo opaco negro que la letra original. Pero se despinta. Bueno, esa es una característica. Vamos a hacerlo ahora con la memoria Kingston original. La memoria Kingston original no se despinta. La memoria Kingston trucha sí. Entonces tenemos dos diferencias hasta ahora. La tinta se despinta en las memorias falsas. La K no aparece y desaparece tan evidentemente como aparece en las originales. Sino que prácticamente está todo el tiempo a la vista. Insisto que con la cámara mucho eso no se nota. Pero se puede ver. Es una muy buena falsificación. Los chips son los mismos que usa Kingston. No sé exactamente el modelo de chip. Pero es de la misma marca que usa Kingston. Otra pequeña diferencia que quizás se puede apreciar. Es que en la etiqueta falsa se nota el relieve de la K de Kingston. En la impresión. ¿Se ve ahí la K? Miren la luz. Si miran la luz se van a dar cuenta que se ve la parte superior de la K. El relieve que hay de la letra. En la memoria original. Al menos en esta que yo tengo. Eso no sucede. No al menos con la K. Sucede con algunas otras impresiones. Como por ejemplo acá. Al lado de estos números se puede ver un relieve. Pero no en esta. Otra pequeña diferencia. Podemos ver que alrededor de estos números hay una línea negra en esta etiqueta original. Y en la etiqueta falsa. Muy fácil de arreglar. Seguramente la mayoría si lo traiga. Pero bueno. En este caso no. No lo tiene. Entonces. Estas son las principales diferencias que podemos encontrar entre una memoria original de Kingston. Y una que no lo es. Evidentemente Kingston debería tener una forma mejor de poder verificar las memorias. Pero no las tiene. Por lo cual tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de comprarlos. No sabemos de dónde viene. No sabemos quién puede ser capaz de fabricar tan bien una memoria. Y falsificar tan bien las etiquetas de Kingston. Sin que sean reconocidos. Pero no es lo que nos importa en este caso. Lo que nos importa. Es que si un día tenemos una falla con esta memoria. Y seguro la vamos a tener. Porque no es el mismo modo de fabricación que tiene Kingston. No la vamos a poder cambiar. Porque el RMA no la va a aceptar. Y va a ser plata perdida. Hoy por hoy las memorias no son tan caras. Pero si se trata de alguien que trabaja de esto. Y compra de avarias. Hay que tener mucho cuidado. Porque posiblemente sea una falsificación. Esta memoria la compré en un lugar bastante conocido acá en Buenos Aires. Un lugar de compra masiva. De componentes de PC. Y de buenos costos. De buenos precios. No quiero decir que el negocio haya sabido. Posiblemente al negocio también le hayan pasado como que esto era una memoria original. Lo importante es que los que pagamos al fin y al cabo somos nosotros. Los que estamos viendo el video. Si vos tenés un negocio también tenés que estar atento. Porque te las van a devolver o vas a tener problemas. Y vos no las vas a poder devolver a la larga. Entonces posiblemente este video no contemple todas las posibilidades. Que pueda haber a la hora de estar adquiriendo una memoria falsa. Pero si llama a estar bien alerta a la hora de comprarlos. Para que no nos pase algo por el estilo. Entonces repasando. Hay que chequear muy bien la etiqueta. No se fíen en que los chips sean los chips usados por Kingston. Porque usan los mismos. No se fíen en que el módulo parezca bien armado. Porque tienen la capacidad de hacerlo. No se fíen en que la memoria funcione bien. Porque seguramente la mayoría debe funcionar bien. A corto plazo. Y seguramente haya empresas que ya que son capaces de hacer todo esto. No tengan estas fallas con las etiquetas. Seguramente las hagan mucho mejor. Lo que tenés en cuenta de Kingston. Es una de las memorias más vendidas a nivel mundial. Con una demanda tan grande. Y una inserción tan grande en el mercado. Seguramente hay muchas empresas piratas. Que tratan de meter estas memorias por donde sea. Y seguramente llegue. Porque así como me llevó a mí. Puede llegar a cualquier parte del mundo. Entonces es importante estar alerta. Y no confiarse solamente en la web de Kingston. Porque atención es lo que quedó demostrado recién. Aunque Kingston diga que la memoria es original. A través de la registración online del producto. Posiblemente no se puede utilizar el RMA. Porque sea un producto falso. Mucha atención a la hora de comprarlo.